Lucharán Máscara contra Máscara A dos de tres caídas sin límite de tiempo Haciendo la aclaración de que en esta lucha no habrá indulto En caso de haber empate, ambos luchadores serán desenmascarados En esta esquina se encuentra el tremendo Black Warrior En la esquina opuesta se encuentra el recicultano Brunco ¡Rece para este combate! ¡Rafa, el marido de RIM! 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 Otros comen, otros ríen, nerviosismo en la Catedral de la Lucha Libre Algo que es importante ahora que es una batalla de Máscaras contra Máscaras ¿Usted sabe cuál fue el primer enmascarado en la Lucha Libre? ¿No lo sabe? Pues fue la maravilla enmascarada Que finalmente dijo decirse encarnado por ciclón McLean en 1934 Imagínense ustedes este primer enmascarado ¿Y cuál fue la primera etapa que cayó en la Arena México? ¡Vamos a verla! Javier, vamos a ver este vuelo que fue brillante Sensacional movimiento por parte de Bronco ¿Cómo se detiene sobre la cuerda superior? Y se lanza un luchal hacia delante Que no llega a dar completamente en Black Warrior Puesto que Black Warrior todavía está limpio Porque es la primera caída, Andrés Marano Y le decía usted, amigo aficionado La primera máscara que cayó en esta Catedral de la Lucha Libre Fue la del murciélago Jesús Velázquez Él perdió la etapa en la vieja Arena México El 14 de julio de 1940 Ante Antonio Yaó Bueno, esa fue la primera máscara Y ahí ya nos han caído muchas importantes ¿Quién le gusta? ¡Aquí está! ¡Aquí está el conteo! ¡Está terminando la primera caída! ¡En favor de Bronco! ¡El técnico! ¡Una caída efímera! ¡Estábamos calentando motores! ¡Cuando se define! ¡Este es el resultado de Eduardo Malé! ¡Ciertamente! ¡Meslaroña! ¡Señoras y señores! ¡Esta primera caída fue rapidísima! ¡A ritmo de láser! ¡Tiene el gusano con esta explicación técnica! ¡Gracias Leo! ¡Un movimiento de cegadora! ¡Para llevarlo con este movimiento de casita! ¡Para ponerle el toque de espalda! ¡Y hay que recordar al que heredó esta llave! ¡Famosa! ¡A Pepe Tropicasa! ¡Jesús Unido! ¡Exactamente! ¡Esta lucha tan importante para ambos! ¡Por lo menos la primera caída la lleva ganar a Bronco! ¡Que por cierto! ¡Dedica esta lucha a toda la afición! ¡Y aparte tenemos una dedicatoria especial! ¡Sí mira esta lucha la rica a Bronco! ¡A sus señores padres! ¡A Paulita y a Vicente allá en Monterrey! Bueno y además ¡Estamos seguros que en este instante está disfrutando de su deporte favorito! Como lo hace usted amigo de Televisa Ahora hay problemas Black Warrior Es despojado de esta manera De su capa O de su capucha Perdón De su máscara La están haciendo girones Pretende Hincar de los incisivos Producirle una hemorragia Y la verdad que esta lucha A Leo Magadán En su segunda caída Está Rojo Villa Está candente Mi querido Jesús Úniga Ahí Bronco Está dando cuenta de su rival Está tratando De sacarle partido A cada momento A cada escena A cada lance Y a cada movimiento Sin embargo ya está Entrando ahí en escena Este hombre Denominado el Podicard Del cuadrilátero El Maya Un referi polémico Un referi despiadado Cuando quiere Y cuando quiere también puede ser Totalmente justo Haciendo el conteo necesario Para que Ambos contendientes sigan En la lucha Vean Como la máscara Se le desacomodó Del lugar A Black Warrior Un hombre que tiene Un físico Impresionante Y ya La sangre empieza A aparecer En este Cuadrilátero De 6 por 6 Es el reglamento Vamos a ver Sin empate Y sin indulto En esta ocasión Vamos a ver Todo lo que saben Estos dos jovencitos Jesús Uy Observamos Una lucha importante Como decimos Para cualquier luchador En su carrera Apostar Sin máscara Es apostar Prácticamente la vida En ella se le va La vida Ya nos platicaba Andrés Marón Nos acerca De la primera máscara Que cayó En la lucha profesional De Cyclone McKay Y como no De Cyclone McKay Eso fue en el año De 1934 Otras máscaras importantes Que han caído El santo Cuando le gana El espanto Primero Estoy hablando De máscaras importantes Con la catedral De la lucha libre Quiena Vea usted nada más Este puente olímpico Dos segundos Solamente Solamente Dos segundos Otra máscara importante Fue la que ganó Máscara año 2000 Aníbal Eso fue el 13 de diciembre De 1991 También recordamos Cuando el rayo De Jalisco Ganó Aquí a Love Machine Con pues la catedral De la lucha libre México llena Otra máscara importante Cuando Blue Panther Le ganó A Love Machine Son los que yo recuerdo Esas máscaras Pues Que han sido Grandes de luchadores Importantes Si Javier Si mira Andrés Estás hablando De máscaras Importantes Y una de las importantes En 1952 La del santo Contra Black Shadow Ahí es cuando Se escaparon A Alejandro Cruz Y se conoció Uno de los luchadores Que cuando Le han quitado La máscara No han ido Hacia abajo Sino al contrario Se fueron como La espuma Hacia arriba Bueno pues aquí está Este puede ser el momento Del puente olímpico Nuevamente por Bronco Dos segundos Solamente dos segundos La fortaleza La fortaleza De Black Warrior Ay Ay que momento Tan dramático Leonardo Magalhães Ciertamente Andrés Mauna Señoras y señores Bronco Va a ir a las alturas Está escalando Va en el segundo piso Lo sorprende ahí Su rival Vamos a ver Viene con este Suplex Corner Suplex Con buena manufactura Va de trudo La Warrior Un hombre de estómago De lavadero Músculos de acero Lo está enredando Lo lleva Lo lleva Con este castigo Se está rindiendo Se está rindiendo Se rinde Se rinde Bronco No aguanta Ese castigo Una llave De rendición Inmediata Queda inclusive Algo diezmado Lesionado Desde luego En su orgullo Este jovencito Aparte De todo Le va A Black Warrior Aficionado Al deporte 100% Ahora van a hacer Jirones Esa máscara La máscara De Bronco ¿Cuál será La que caerá Javier Canes? Es difícil decir Por lo pronto Este jovencito Dice que Black Warrior Puede ganar Si efectivamente Jesús Puesto que No se puede Pronosticar Ya que los dos Luchadores Pues tienen Su tiempo No tanto Dentro de la lucha libre Tendrá aproximadamente Bronco Pues unos Cuatro a cinco años Como profesional Y Black Warrior Que es un luchador De Torreón Coagula Pues tiene Algunos años También Puesto que En México O en el Distrito Federal No se le había conocido Pero allá por su tierra Si estaba luchando Ese físico Impresionante Que tiene Black Warrior E incluso También Bronco Es un luchador Que tiene Un buen físico Entonces Jesús Es muy difícil Pronosticar Pues desde la primera Caída Se la llevó Bronco Rápidamente Y en esa segunda Fue sorprendido Con una llave Con una llave Con una llave de rendición En ese preciso momento Observamos claramente El movimiento De corner Suplex Que hacía Black Warrior Que aprovechaba Perfectamente Para Mermar Hacer primero El viejo Encuentro Black Warrior Va a tomar aire A tomar las cosas A tomar las cosas Con calma A ver Que es lo que Porta su compañero Muy bien Su adversario Bronco Vea nada más Aparece No puede ver No tiene mucha visibilidad Pero con coraje Nuevamente Sí Ya lo decíamos Él debe arreglarse la tapa Porque por ahí Se puede escribir la historia Sí Bueno Y ahora lo está sacando Lo está sacando Hábilmente Ahí deberá ponerle Colmillo Deberá ponerle La calma Leobardo Magadán Aquí viene Con este vuelo Mortada hacia atrás Un porte sensacional De este gladiador Luciéndose ante este público De la arena México El conteo inminente Por parte del Bobby Card Por parte del Maya Se levanta Bronco Pesadamente Vuelve a caer Castiga a su rival Las escenas sucediéndose Una tras otra Hay que recordar Que esta lucha Es sin empate De indulto Si ninguno de los dos Sube al cuadrilátero Perderán la máscara Javier Gusano De Seba Chávez Sí Leo El movimiento Preciso Por parte de Bronco Sabía Que Black Warrior Estaba ahí Por eso Hace ese movimiento Hacia atrás Mucha gente Se pregunta Por qué cuando hay Una lucha de máscara Otra máscara O cabellera Los luchadores Se ven cansados Es que realmente El nerviosismo De perder la máscara O que la máscara Está en juego Hace que el equipo Ahí vean ustedes Este movimiento Perfecto De tope sensacional De Black Warrior Sobre Bronco Y decíamos De que el cuerpo Se pone flácido Muchas veces No puede uno controlar El movimiento O el cuerpo Puesto que el nerviosismo Es bastante Pero aquí deben De demostrar Leo Todo lo profesional Que son Interesante A todas luces Javier Gusano De Seda Vamos a ver La repetición En todo lo que vale Vean el vuelo Por parte De Bronco La salida de bandera Y después viene Con este movimiento Tope suicida Entre segunda Y tercera Cayendo sobre el objetivo Esto es Determinación pura Estos gladiadores Salieron a rifarse El físico Salieron a jugarse La vida Todo va de por medio Porque el enigma Que es lo más importante De un gladiador Está en juego En esta lucha Sin cuartel Esta es la decisiva La definitiva Zúñiga Hay aquí Expectación Dos Se alcanza a romper Espalda plana Para Black Warrior Pero todavía no Su tapa todavía Le pertenece Buscando el fin De la muerte Así lo hace Lo caza bien Laura Carrana Está brincando Dos Solamente dos Segundos Solamente dos Esto todavía No termina Nos estamos poniendo Muy nerviosos En realidad El público está excitado Ahora viene Con paquete total La pistola Lex Liger inventó Este manejo Esta llave Este toque de espaldas Que no resulta Para Bronco Tercera ocasión Y todavía No puede Bronco Rendir a Black Warrior Señal que está vendiendo Cara la derrota Pero esto Aún no termina Andrés Moroña Muy pareja Muy pareja la batalla Vamos a ver Que es lo que Porta Bronco Está fallando Vamos a ver Si el Rudo puede aprovechar Black Warrior Lo está acomodando Se lo quiere llevar Lo gira Lo acomoda Muy nervioso Está el Rudo Aquí está la cruceta Está jalando el nudo El nudo El nudo Ahí lo tiene Venga con el nudo Dice que sí Sí Termina la batalla Ha terminado la batalla En favor del Rudo Lo tejió con el nudo Lo fue levantando Levantando Hasta que le dijo Ya no más Ya no más Que lucha Nos acaban de regalar Sea cual sea El resultado Antes claro Los dos luchadores Tienen futuro Leonardo Magra Una llave De sexto año De este hombre Javier Guzano De Seda Yane Fíjate que en este movimiento Quería hacerle la casita Pero como no pudo Le hizo el nudo Primero El nudo del zacatecano Tarzán López Y luego lo levanta Para hacer el nudo lagunero De Blue Panther Y de inmediato Estaba el bodyguard Rafael Maya De inmediato Estaba muy al alba Y Bronco Se rinde Sin embargo Este académico Del cuadrilátero Se brindó En todo lo que vale El público Por eso le aplaude Porque se ha rifado El físico Porque sabe Lo que esto Significa para él Es un paso Importantísimo En su carrera El haber perdido La máscara Es Y marca Un hito En la carrera De un gladiador Aquí en Maya Está ya ayudando A quitársela Jesús Úñiga Bueno pues no le permite Ahí Bronco Quitarle la máscara La gente está apoyándole Se está diciendo Un momento Su amable atención Honorables caballeros Y damas Que les acompañen Es para mí Un honor Le da un abrazo A su contrincante Aceptando que le ganó En buena lead Ahora incluso Se pone de enojos Le permite En un alto grado De deportivismo Y caballerosidad Le permite a su contrincante Que le despoje De la máscara Y este es el rostro Del regiomontano Bronco En unos instantes Sabremos su nombre Y conoceremos De una buena vez Quien se escondía Detrás de esa máscara Quien vivía Detrás de esa Incócrita Andrés Manoño Y definitivamente Bien Bien por lo que tú señalas Jesús Totalmente de acuerdo Ahí está apuntando El nombre Del regiomontano Que se entregó Luchó Pero finalmente Lo cazaron Lo cazaron Con una llave Con ese nudo Vamos a escuchar Su atención Por favor Ustedes Ulises Cantú Gutiérrez Responde también Al nombre De Bronco Originario De Monterrey Nuevo Y Tres De Canción Nacional Político Ya escuchamos Leobardo Magadán Se trata de Ulises Cantú Originario De Monterrey Leobardo Y